¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, ya estoy aquí con un vídeo, una petición que, bueno, como veis por ahí abajo son mis labiales mate de Lip Plus Ahora mismo no recuerdo el nombre de la suscriptora que me lo pidió, pero si me acuerdo lo dejaré por aquí abajo escrito Os dejo también en la cajita de información el labial que llevo y las uñas, por si en algún vídeo que hayas oído antes, así porque hoy he grabado varios, pues no lo habéis visto Y bueno, pues vamos a empezar ya, tengo 5 labiales, voy a hacer los swatches de los labiales, tanto en la mano como en los labios, para que podáis ver la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir en orden más o menos, voy a empezar con el número 6 El packaging, bueno, ya sabéis que antes era doradito, ahora no sé si lo han cambiado o algo, pero bueno, antes sí que era doradito Y bueno, pues eso, este es el número 6 Y es, este color de aquí Es un color maquillaje, un color como nude oscurito, un tono labio amarronado No sé, yo soy muy mala para describir los colores Este de aquí, vamos Como veis, es muy cubriente Y así es como queda en el labio Como veis, pues es Un tono nude, bastante suavecito Y un color bastante tono labio No me resecan excesivamente, sí que es cierto que tengo que hidratarlos bastante antes de ponérmelo Y tenerlos esfoliados para que no me saque pielecitas ni nada de eso, vamos Continuamos con el número 9, que es este de aquí Es un lila Muy bonito también Es un lila, pero es un lila rosadito A ver si ahí lo veis bien Veis que enseguida hay dos pasadas Eh... Súper bien No es tan lila como parecía en la barra, veis Pero sí... Es rosadito Este como veis es bastante más oscurito Estirando a moradito Pero... Sigue siendo rosado El siguiente es el número 10 Este de aquí Que me recuerda mucho al número 6 Pero más oscuro Es un tono bastante más oscuro Eh... A ver, me recuerda en el sentido Que... Veis que no se parecen en nada Mira Os lo pongo al lado Pero me recuerda porque es un tono como labio Depende de como tengáis el día Pero bueno Juzgar vosotras mismas Estos dos son el mismo Juzgar Y ya veis que tono es Porque es tal cual lo veis en la imagen Lo que pasa es que yo para describir colores soy un tanto mala A esto me refería con que se parece un poquito al primero Al tono new Sino que es un color como labio subido No llega a ser un color muy potente Sí que es cierto que es un poquito más oscuro que el 6 Pero no tanto No queda tan... Tan oscuro como otros colores Igual en cámara Como está anocheciendo Sí que se ve un poco más oscuro Pero... No lo es tanto Después el número 12 Que me compré el 12 y el 13 El verano pasado Que salieron así En colores super chulos Es un rosita Ahí lo tenéis Mira a ver si no he puesto Me encanta Es un color precioso Muy bonito Para el verano Me encanta Es de mis labiales favoritos Para el verano Este de aquí Este como veis ya Es un rosa más Barbie Pero que igualmente queda Queda bastante natural No es muy potentorro Y este color a mi personalmente Me encanta para el verano Y luego os lo voy a poner Al lado del 13 Que también es un rosa Pero... Tira más a lila ¿Veis? Es este de aquí Os lo voy a poner abajo Para que veáis la diferencia Tira más A un rosa Lila Pero... Si os lo pongo aquí Veis que tampoco se parece mucho Al 9 Es más rosa No es tan lila Y este como veis Pues ya va tirando Un poquito más al lila Pero sigue siendo rosita Es bastante más oscurito Que el anterior También depende de la luz Como le dé Parece más lila Más rosa Así que nada He querido hacer un vídeo Así cortito y rapidito Enseñándoos Todos los labiales Y en los labios también Me imagino que los habréis visto Bueno me imagino Claro que los habéis visto Y bueno Pues espero que os haya gustado También tengo pendiente Os hice el review Y los swatches Bueno el review Los swatches más bien De todos los de NYX Pero os pregunté Si queréis verlos en los labios Para ver más El color real Y me dijisteis que sí Así que tengo pendiente Hacer mis 12 labiales De NYX En los labios también Así que nada Si se han visto bien Los colores y todo Pues me lo dejáis por abajo Para así hacerlo Más a menudo Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Y nos vemos en el próximo